Están haciendo acciones, como saben ustedes, pues esto viene de la situación de la gripe aviar que se dio en Jalisco y la Secretaría de Economía en un principio abrió los cupos de importación, después ya elimina los aranceles y ya están entrando a nuestro país las primeras toneladas de huevo. Esto quiero decirle pues que se ha dado, es la primera vez que se importa el producto del huevo a nuestro país. Creo que pues estamos aprendiendo, estamos avanzando por ahí, pues en la SICA está haciendo su trabajo con los países que vamos a importar. Yo pienso que en las próximas semanas estaremos ya recibiendo pues gran cargamento de este producto y por ende empezaremos a ver que baje este precio del insumo del huevo, que hay que verlo como una problemática pasajera y que el gobierno federal está actuando en varios renglones, como por ejemplo Zagarpa al iniciar la cuarentena, el cerco sanitario. Creo que es una acción en beneficio a toda la producción nacional para que no fuera afectado. Esto es la primera parte que se hace, después la segunda parte es abrir estos cupos de importación, después eliminar los aranceles y bueno las acciones que también anuncia el presidente de la república como es llevar huevo a las personas más necesitadas a través de DICONSA también se está dando. Entonces creo que el gobierno federal está implementando varias acciones para poder pues de la mejor manera y lo más rápido posible pues pasar por esta contingencia. En Durango no tengo todavía datos de que llegue producto importado. Yo creo que en la medida que llegue a nuestro país mucho más mayor producto sobre todo de otros países como es el caso de Costa Rica y Malasia pues estaremos ya recibiendo cargamentos importantes y grandes a un costo pues que le vaya a ser benéfico a las familias. Por ahí también estamos trabajando con las centrales de abastos de todo el país para que se importe directamente este producto. Entonces yo creo que en la medida que vayamos teniendo el ingreso del producto a nuestro país tendremos pues ya precios accesibles y precios justos. Adelante. Sí, mira, aquí hay que ver la situación que está sucediendo. La situación que está sucediendo es que se han sacrificado más de 10 mil millones de aves en nuestro país y es ahí en donde viene pues la problemática de la producción. Entonces nosotros como responsables del abasto en nuestro país abrimos las fronteras a estos productos. ¿Para qué? Para que entre, para que se nivele el precio en base a la oferta y la demanda la cual impera en este momento en nuestro país. Entonces creo que las acciones que se están haciendo son acciones importantes, acciones que son pues de trascendencia y además de impacto, porque en las próximas semanas, en cuando llegue el producto a nuestro país, pues tendremos ya los precios estables y además las acciones que está haciendo Zagarpa para poder contener la gripe aviar en nuestro país. También están tomando acciones. Todas las vacunas que se han dado a los animales también es importante mencionarlo porque esto contiene, pues nos da la certeza de que vamos por un buen camino y rápido podremos salir de esta contingencia. Entonces por ahí ya el secretario Mayor había hablado de un par de meses para estabilizar, hay que repoblar la producción de huevos, hay que traer, ya por ahí se mencionó, reactivar la banca de desarrollo para poder traer otra vez estas gallinas o estos animales y otra vez poder contar con la producción normal y que regrese la normalidad a nuestro país. En este único producto que en este momento nos estamos enfrentando, esta tristación que es el huevo, pero creo que las acciones que está haciendo el gobierno federal son las correctas y vamos por la vía, pues que en unos meses, un par de meses podremos ya poder contar con la normalidad en este producto y además en un par de semanas poder ya contar con un precio estable al ingresar producto del extranjero a nuestro país.